Estamos con Paola y con todo su equipo de colaboradores que hay que destacar que hacen un trabajo voluntario, que tienen solamente el compromiso y las ganas de ayudar al que menos tiene, que reciben donaciones de sus vecinos, de sus amigos, de sus parientes, no tienen ninguna asistencia del Estado. Cada vez que recorremos, la historia se repite. Vecinos autoconvocados que se juntan para brindar una taza de leche, un plato de comida a los chicos que no tienen. Se repite la historia de que no tienen ninguna ayuda extra, de que no están visibilizados, de que son lugares muy lejos de la ciudad, del centro, y bueno, muchas quieren llegar a estos lugares. Esa es la finalidad. Agradecidas con la señora Eli Cuesta y la Fundación Muchas por las donaciones recibidas. La verdad que es muy necesario que trabajemos en conjunto y que seamos solidarios para llevar adelante toda esta pandemia que está pasando en nuestra provincia. Y la verdad que está bueno lo que hacen porque hay que tener más corazones solidarios para los que menos tienen. Por ahí nosotros somos una carita que se ve nada más, pero mucha gente depende de nosotros como cara visible de cada merendero, de cada comedor. Así que muy agradecida por las donaciones y serán bienvenidas y bendecidas por todas las mamás que vienen a retirar día a día su merienda. Muy buen recibimiento y la estamos escuchando y nos están contando del trabajo que vienen realizando hace más de 5 años y dando de comer casi 71 familias, porque si bien primero eran niños, pero ahora en la realidad que estamos se suma también el tema de familias, abuelos. Así que la verdad que es muy gratificante y escuchándolos a ellos de las necesidades, agradeciendo por supuesto de todas las donaciones que nos dan la gente y que llega, digamos. Nadie quiere una pandemia obviamente, pero tiene estas cosas lindas, ¿no? De poder juntar a la gente de los barrios y generar esa ayuda mutua. Y bueno, la Fundación lo que quiere hacer es aportar un poco más para que eso no decaiga y al contrario todo el esfuerzo que realizan las señoras, los señores en los distintos merenderos se potencie y crezca todavía más para asistir a un momento muy difícil como es este y asistir de la mejor manera posible. Gracias. Gracias.